¿Qué tengo que hacer, señor? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué querés de mí? ¿Te vas de viaje? Sí, me voy de viaje. ¿A dónde? Me voy al norte de África. Va a aparecer otro donante, yo no tengo dudas de eso. Tenés que confiar porque Dios y tu virgencita de Cacupé no te van a soltar la mano. ¿Ustedes están escapando de Lola? Puede ser. No, quería... ¿Sí? Dígame. Hay algo importante que te quiero decir. La amas con todo mi corazón. La 1-5-18. Últimos tres capítulos. Miércoles 23.30 por el 13.